Hola, muy buen día, esperando que os encontréis todos muy bien después de esta semanita de descanso que tuvimos en el colegio. Bueno, mi segundo básico es que el día de hoy vamos a ver la guía y el contenido de la clase de música de la guía número 7. Bueno, el objetivo de aprendizaje y el vocabulario de esta clase es el objetivo, cantar, hacer un sonido y tocar instrumentos de perfección convencionales y no convencionales. El vocabulario es folclor, ¿ya? Para eso nosotros necesitamos saber qué es el folclor, ¿ya? Es un conjunto de artesanías, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias, orales, leyendas, música, proverbios, supersticiones y demás. Común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo social que se dan a lo largo del territorio nacional. Así como también el estudio de estas materias, ¿ya? Para esto, ya, nosotros en esta oportunidad vamos a conocer un poco del flot latinoamericano, ¿ya? Del continente americano, específicamente de Latinoamérica, ¿ya? Vamos a conocer una canción de los pueblos andinos, ¿ya? Que está interpretada por el grupo Intiñimani, algún grupo chileno, ¿ya? Que se llama Papel de Plata. Para eso, nosotros vamos a escuchar el video, vamos a ver el video. Ya, aquí está, y vamos a verlo. Papel de Plata quisiera, plumita de oro tuviera. Para escribir una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo. Ay, palomita, ay, corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo. Ay, palomita, ay, corazoncito. Corazóncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, malomita, ay, corazóncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, malomita, ay, corazóncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, malomita, ay, corazóncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, malomita, ay, corazóncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ya, pues cantar a alguien ve, bueno, en el ppete que les chamado anteriormente está la letra de la canción, ¿ya? Y acá también está la letra de la canción, es una letra corteta, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad para poder obtener una evaluación? Es grabar un video, ¿ya? Donde cantes la canción durante 40 segundos, ¿ya? el video va a ser de 40 segundos y en el video tienen que cantar la rubrica de evaluación es la siguiente es es complejo bueno como les decía la rubrica ya tiene 12 puntos ya bueno el criterio el criterio domina la letra de la canción ya canta claramente y con fluidez ya ocasionalmente es clara la letra olvida partes de la canción también tenemos no muestra con claridad la letra de la canción y en reiteradas oportunidades olvida la canción también el criterio es el palo de los ya cantar fuerte y claro y que se escuche ya canta con claridad pero no siempre se escucha bien y el último es canta con poca claridad el siguiente criterio es pronunciación y modulación ya es capaz de modular y pronunciar todas las palabras pronuncia y modula casi todas las palabras ya obteniendo cuatro errores y por último en este criterio es pronuncia y modula con poca claridad las palabras ya y el último criterio es el video ya que el video dura 40 segundos ya el video dura menos de 35 segundos y ya el último para finalizar es el que no presenta video ya esto es la guía el trabajo que tenemos para música ya la idea es que puedan realizarla que canten que manden los videos vía correo electrónico o vía whatsapp ya eso que estén muy bien un saludo enorme a cada uno de ustedes y que estén muy 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 bien adiós gracias gracias